Uno de los pedidos concretos y uno de los primeros pedidos que ha hecho nuestro gobernador y nuestro ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, es trabajar fuertemente en el diseño de herramientas financieras, líneas de créditos que permitan llegar y dar soluciones a las distintas actividades de las cadenas de valor de nuestra provincia. Por eso estamos, y dentro de la Secretaría de Coordinación General del Ministerio, está la Dirección de Financiamiento, un equipo que trabaja muchísimo porque, bueno, las condiciones generales del país también son muy cambiantes, pero estamos siempre en la búsqueda de las herramientas, de las mejores herramientas para poner a disposición de las distintas actividades del sector productivo. Por eso hemos avanzado en la firma de convenios con distintas entidades bancarias, organismos oficiales, agentes financieros de la provincia y también con otros organismos como, bueno, tenemos convenio con el Banco Provincia, con el Banco Nación, donde el Ministerio de Desarrollo Productivo subsidia puntos en la tasa de interés y también muchas líneas de créditos que hemos trabajado con el Consejo Federal de Inversiones, con el Banco Vice, para poner a disposición del sector productivo. Líneas de créditos que entendemos que son unas herramientas muy necesarias y en las que con un gran convencimiento, sobre todo un gran trabajo y una gran apuesta del Gobierno Provincial para que lleguemos a los sectores que verdaderamente necesitan. Tenemos, bueno, ahora hemos firmado convenio, como te decía, en Banco Nación, en lo que fue Agroactiva, una línea muy agresiva, muy importante, con condiciones muy beneficiosas para los productores, que en esos tres días de la muestra se han agotado y hemos renovado este cupo, poniendo a disposición y ampliando el cupo que teníamos para estas líneas de créditos, que son para todas las actividades del sector productivo, sin distinguir todo lo que tiene que ver a actividades productivas y también se incorporan lo que son rubros comerciales. Esto es importante y prestación de servicios también. Líneas, bueno, muy beneficiosas con un plazo muy acorde de hasta 200 millones por individuo, bueno, dependiendo si son para capital de trabajo o para inversiones, las condiciones van cambiando, pero donde la provincia hace una fuerte apuesta para subsidiar las tasas de interés y, de hecho, los beneficiarios quienes tomen esas líneas, que sean ciudadanos de la provincia de Santa Fe, tengan y puedan acceder a mejores condiciones en las líneas de crédito.